A ver, 15 minutos, imposible. También cumplimos 25 años. O sea, 25 años no se resumen en 15 minutos, os lo aseguro. En cualquier caso, voy a tratar de ser útil. Entiendo que estamos aquí para poner nuestra experiencia al servicio de todos y para compartir ideas y para mirar hacia el futuro. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, bueno, ¿por qué él mide? ¿Cuáles son sus características específicas? Pues, Cuenca. Cuenca es la clave y los que llegamos a Cuenca. Es decir, en 1988 nos contratan a José Luis Brea, Sarmiento, Antonio Cano, José Ramón Alcalá, Eva Lotz, Juan Ramón Yuste, os suenan todos, ¿no? Entonces, todos nosotros, da la casualidad, acabamos en Cuenca. Todos tenemos 25, 26, 27, 28 años y todos somos especialistas en algo que tiene que ver con new media o con nuevas prácticas artísticas. Es una casualidad. Es una casualidad porque Cuenca es el lugar de los milagros. O sea, Cuenca es el lugar del Museo de Arte Abstracto, de la generación de Arte Abstracto. Cuenca es el lugar del Gabinete de Música Electroacústica. Cuenca es el lugar del Festival Mundial de Música Sacra. Y Cuenca es la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, absolutamente rompedora, innovadora, que mantiene unas nuevas dinámicas porque todos nosotros tenemos la libertad de poder hacerlo. Es un momento extraordinario en España. Hay pasta, hay dinero. Llegas y te dicen, José Ramón Alcalá, gráfica, nuevas gráficas, ¿qué desea? La última impresora, láser, no sé qué. La última fotocopiadora tal. Ahí lo tiene. Entonces, eso le pasó a Sarmiento, con Arte Sonoro, le pasó a Cano, con Vídeo, etc. Con lo cual, ojo, los ideólogos de esta turista facultad son los pintores de Arte Abstracto. O sea, son Saura, Tornet, etc. Así que hay que darles la parte que les corresponde porque da la sensación de que son los señores que se lavaron las manos y se largaron, pero se largaron dejando a gente de 20 años tomar las riendas del poder. Y eso es lo que creo que aquí debemos estudiar. ¿Por qué ahora no estamos dándole el poder a los de 20 años? Es decir, si lo hiciéramos, mejor nos irían las cosas, pero la sociedad no nos está dejando. La pasta no existe, las instituciones están muy agrias y todos nos hemos hecho muy mayores. Entonces, estamos con el peligro de romper. Pero el origen, el origen de verdad, es José Ramón Alcalá, que es alumno de José María Iturralde, que se hace íntimo amigo, que se va a su casa a hacer las cometas volantes en tres dimensiones, que nos vamos a montarlas a la Fundación Pilar y Joan Miró, a Mallorca, conociendo al señor Miró, volando allí las cometas y volviendo a Valencia, diciendo, efectivamente, la experiencia del MIT, la experiencia tal de José María, nos afecta, me afecta a mí, me afecta a mi compañero Fernando Canales y decidimos que hay que pintar con máquinas y no hay que pintar con carboncillo y cartabón. Eso, planteado en la Facultad de Bellas Artes de Valencia en el año 82, es duro de pelar, como tú has explicado, y obviamente somos unos auténticos refugiés. Entonces, ese refugié, que todavía tengo el estigma y por lo que acabo en Cuenca, y no estoy ahora en Valencia, tuvo una contrapartida y es una figura que me gustaría trasladar aquí. Un artista que está siempre manchado, que está obsesionado por usar tecnología y que no tiene recursos. Y entonces, la manera de hacerlo es, creo que esto es lo único que me he inventado yo, de toda esta historia general, es vestirme de oficinista, coger un maletín, meter obras y llamar a la puerta del director general de Canon España y decirle, hola, buenas, soy un artista y quiero sus máquinas. Y entonces, pensaba que nos iba a tirar a patadas y dijo, uy, qué interesante, pues esto mola. Claro, imaginaros, en la industria, la empresa, en ese momento, es una empresa que tiene excedente, que tiene cash, que tiene tecnología sobrante, que está constantemente introduciendo y comercializando nueva tecnología y, por lo tanto, es excedente por qué no prestárselo a gente interesante. Y la gente interesante puede ser un chaval de 20 años que viene y dice, mire, es que yo con su fotocopiadora o con su fax haría maravillas. Y le dice, me has caído bien, chaval, toma. No espera nada de ti, pero, es decir, tiene ese punto de locura que yo descubrí, fui descubriendo, fui descubriendo en los jefes de Canon España, Canon Europa, Canon Inc. en Japón, Apple, Apple Europa, Xerox, Xerox de Estados Unidos. A todas esas puertas yo llamé, todas esas puertas respondieron positivamente y, gracias a eso, la tecnología fluía en nuestros talleres. O sea, hablo de una época en la que era necesario tener tecnología, era carísima, la tecnología, por primera vez, se nos ocurrió que los artistas podían acceder a ella en condiciones de gratuidad y que gratuidad significaba que además te las tenían que mantener y arreglar o que tú las aprendías y las desmontabas. Yo recuerdo una anécdota era que Fernando Canales y yo nos apostábamos con los técnicos de Canon que desmontábamos completamente hasta la última pieza, una última fotocopiada de generación color y la volvíamos a montar y no nos sobraba ni una sola pieza y lo hacíamos más rápido que ellos y efectivamente ganábamos esas apuestas. Quiero decir con ello que ahí hay un perfil muy interesante en donde el artista efectivamente ya, digamos, no es ese pintoreto que decimos en Valencia que está todo el día con sus cuadros sino que hay otra mentalidad y otro planteamiento. Ese, digamos, es el origen y ese es el origen porque nos lleva en el año 89 a mí me lleva en el año 88 a la facultad hasta entonces yo había estado montando talleres por todas las ciudades de España era como una especie de, vamos, deambulaba por todas partes nunca dormía en casa porque había que montar un taller en todos los municipios sobre todo gobernados por el PSOE en ese momento un PSOE emergente reciente y había que montar talleres talleres en todas partes entonces llevábamos tecnología y lo complicado era eso era la logística de decirle a una empresa oiga, me voy a Fuende Todos me voy a Mallorca me voy a Bilbao y quiero allí toda la tecnología que usted tenga y me la pone porque yo voy a llegar allí y la voy a usar y voy a invitar artistas para que la usen o sea, ese era el planteamiento cuando yo llegué a Cuenca ya tenía esa experiencia esa experiencia era contrastada y yo tenía una agenda estupenda en la que conocía a toda la gente que poseía tecnologías dispuestas a ser prestadas a los artistas entonces el rector me llama y me dice oye, eso es cierto tú tienes toda esta historia toda esta capacidad venga, pues te dejo un espacio que tenemos maravilloso el convento de las Carmelitas descalzas arriba en la parte histórica de Cuenca un lugar mágico donde vas a poder ver la O del Júcar y la O del Huécar y allí monta lo que quieras y te pones los cuadros solo pongo una condición quiero montar un lab o sea, quiero que haya un taller que tenga tecnología ya, pero es que la UCLM no tiene pasta y dice no se preocupe la pasta la busco yo si usted me deja montar este taller entonces eso marca una característica curiosa mientras mis compañeros en la facultad trataban de hacer laboratorios de sonido de performance de net etcétera etcétera yo tenía la autonomía funcional y económica para hacerlo en el convento de las Carmelitas eso me separó un poco de mis compañeros a mí a título personal pero sin embargo ese taller ¿quién lo llenaba? es lo que decía Salomé joder lo llenaban los alumnos los becarios los chicos de 20 años que tenían solo 7 menos que yo y que llegaban allá queriendo hacer usar todo aquello y queriendo ser los técnicos los ayudantes los que se abrían cuando venía cualquiera de fuera como no estábamos en la facultad y como teníamos recursos propios teníamos la posibilidad de abrir un programa de artistas invitados ese programa de artistas invitados permitía que allí llegara un japonés un alemán un australiano un norteamericano y llegaban y decían sabemos que este es un sitio precioso que aquí hay mucha tecnología y que nos vais a dejar usarla en condiciones de free total free entonces en esas condiciones pues efectivamente aparecieron por allí pues gente muy interesante desde John von Cuberta que empezaba entonces hasta Akira Komoto Yuri Nagawara Charles Arnold etcétera etcétera entonces toda esa gente pasó por Cuenca y toda esa gente dejó marca o sea toda esa gente fue de alguna manera siendo también generosos con nosotros y creando es decir creando una serie de recursos como veis el MIDE pasó a ser MIDE CIAN porque aunque solo estaba reconocida la marca Museo Internacional de Electrografía en realidad éramos un laboratorio donde hacíamos producíamos cosas y la producíamos en función de lo que el artista que venía decía yo es que vengo de Francia y aquí estamos usando Macs ah Macs y que son los Macs pues son los ordenadores personales que hacen no sé qué ah vale entonces esto quien lo lleva pues lo vende Apple y va a Apple y decía oiga usted tiene unas cosas que se llama Mac que es un ordenador pequeño tal que hace no sé qué y que usa un programa que se llama Photoshop si me lo puede prestar si lo traía entonces traía ese Mac y lo poníamos en marcha y el señor Fred Adam que venía de la Ecole des Arts de Nantes pues decía yo sé usar Photoshop y yo sé usar Director ah vale pues muy bien ponte a usarlo y enséñanos y entonces en ese ponte a usarlo y enséñanos surgía toda esta historia de un museo público un lugar muy atractivo porque no quiero olvidarme de una palabra esencial que se llama periferia es decir la periferia es un gran invento que creo que nosotros pusimos en marcha en el mapa es decir estar en uno lugar todas las bromas que se castan en España con Cuenca son ciertas es decir Cuenca no existe Cuenca hay que mirar ahí para poner el culo etcétera etcétera bueno todas esas cosas son verdad porque hasta los pintores abstractos vivieron al margen de Cuenca porque la Facultad de Misalientes de Cuenca vivió al margen de Cuenca porque Cuenca existe gracias a nosotros y sin embargo jamás lo ha agradecido ¿vale? entonces en esa situación el museo es un sitio que además genera resultados de investigación y genera una transferencia y más demás y esto es un concepto que se incorpora de forma muy interesante porque mientras estamos actuando de museo público de laboratorio para cualquier cosa estamos también generando investigación y resultados de investigación os voy a ser francos me costó 20 años entender que lo que lo hacían los ingenieros y los científicos con sus patentes lo hacíamos nosotros con los resultados de nuestras experimentaciones artísticas y como nunca eso tuvo un inventario nunca fue reconocido como tal si hubiéramos sido más listos como lo estamos siendo desde hace 5 años de decir hemos producido esto y esto que me lo inventarían y vale tanto es decir eso genera en la universidad un agujero que pesa y que dice usted es un investigador importante y por tanto reconocido porque ha depositado en la universidad patrimonio ahí quería llegar ¿no? entonces en este contexto en este trigo mágico nosotros en realidad nos especializamos en nuevos imaginarios que daba lugar a tengo el tema de la infografía la gráfica digital desarrollo sobre ellos dimos lugar al concepto de interfaz electrónica no nos olvidemos hagamos justicia histórica alef-nars.org alef de José Luis Brea lo inventa Ricardo Echevarría en el MIDE o sea Alef se crea y se idea en el MIDE en el laboratorio del MIDE y luego se invita a José Luis Brea a que lo digamos hizo lo que tuvo que hacer que era realmente ponerlo al 100% de su potencialidad pero es decir en el laboratorio del MIDE se han hecho cosas como esa se han hecho cosas como la interfaz electrónica para el diccionario online de Richmond Santillana se han hecho cosas como el premio Vida 4.0 Novus Extintus que es una gran aplicación de inteligencia artificial de NETAR que hizo Fred Adam y con un grupo americano el MIDE es el gran desconocido porque está en la periferia es un no lugar y es un sitio en donde hemos cometido un error tremendo que os proyecto no hemos sabido comunicar pero ¿por qué no hemos sabido comunicar? es verdad que no tenemos mucha capacidad aunque yo no hablo mal sino porque no hemos tenido tiempo para hacerlo o sea nuestra obsesión era solo producir experimentar y no había tiempo no teníamos al lado personas que dijeran oye lo que has hecho lo voy a comunicar oye lo que has hecho lo voy a difundir oye lo que has hecho vamos a intentar conectarlo con la institución arte o no institución arte te da igual con lo que sea que esté en el circuito eso no lo hemos sabido hacer ¿vale? por lo tanto aunque hemos trabajado en el espacio electrónico de la comunicación aunque hemos trabajado en ACTS produciendo estos elementos interdisciplinares el MIDE por ejemplo es uno de los primeros responsables de crear un proyecto social que consistía en conectar a los niños del Bronx neoyorquino con los niños de la Manchuela es decir que era la Baja Serranía Conquense que quedaba aislada durante el invierno y allí llevábamos la tecnología de internet primitiva de antes de los 2000 y allí nos conectaban y entonces entre ellos entre los del Bronx que eran todos chicanos obviamente y los conquenses trataban un poco como que de recuperar su autoestima ¿quién eres? ¿quién eres tú? ¿por qué? ah pues yo debajo del puente de Brooklyn hago no sé qué ah pues yo en el bosquecillo de al lado que quiero quemar porque estoy hasta los huevos de vivir este puto pequeño pueblo que se aísla durante todo el invierno y la tecnología servía de forma creativa e innovadora para generar una autoestima que provocaba interdisciplinaridad que provocaba innovación y esos proyectos son del año 96 del año 97 es decir que ahí hay mucho realizado ¿vale? no voy a pasar a los proyectos y voy a ir al final es decir como veis todas las problemáticas las hemos tratado es decir cómo divulgar NetArt cómo divulgar FaxArt es decir cómo hacer que una pieza que te viene así y que es termográfica y que además ha sido simplemente consecuencia de hacer rodar unas pilas en Tokio acabe siendo una pieza gráfica en España en Cuenca es decir esas problemáticas tú no puedes simplemente colocar el resultado y ya está tendrás que hacer una museografía alrededor que explique que el arte ha transformado que no hay origen que el destino que la autoría que el enfriamiento del aura etcétera etcétera todo eso son problemáticas que están ahí problemáticas que como veis todas estas obras tienen esas problemáticas distinguir un original una autoedición de una edición editorial por ejemplo cuando las nuevas ediciones permiten y hay mucha diferencia porque una cosa puede ser considerada obra de arte y la otra perdón va a una biblioteca entonces la diferencia entre volver a rescatar de la biblioteca aquello que no es libro sino que es obra de arte esos conceptos que hoy están tan difuminados y que tenemos nosotros la responsabilidad de hacerlo fijaros que hemos trabajado para el gobierno francés haciendo biotopos está la colección de arte multimedia del Midecian hay una página web y entonces podéis entrar en casi 50 piezas pioneras de narraciones multimedia intermedia interactivo net art etcétera desconocido pero que está ahí estamos aprendiendo a comunicarlo por supuesto las salas virtuales hicimos las primeras net art web art o sea las primeras websites los hicimos el Mide tuvo este website que era una interfaz totalmente ideada por Fredada luego se hizo la segunda interfaz que trataba de generar una experiencia real en el espacio electrónico de manera que tú veías a la gente y te conectabas y había videocámaras que permitían ver en cada taller en cada sala lo que estaba ocurriendo en Cuenca o sea por lo tanto de la periferia al mundo mundial del mundo mundial a la periferia retroalimentarse y ese ágora el Mide fue uno de los primeros ágoras que existieron en donde la interdisciplinaridad y la intercomunicación era genial sí que tuvimos un defecto nos faltaron científicos eso es verdad hubieron pocos científicos muy pocos tuvimos proyectos europeos en donde desarrollábamos estos espacios virtuales la galería electrónica pero hecha en tiempo real con simuladores y bueno es decir todo esto es el Mide paso rápidamente son muchos años de Mide creamos la primera interfaz que ahora sería Facebook la hizo Fredada que en realidad era controlar una aplicación inteligente que controlaba tu mail y entonces te conectaba con gente de la misma relación la misma influencia etcétera etcétera este era el diccionario de Richmond Santillana y como me están diciendo que vaya acabando voy al final voy al final voy a ir así porque si no este es el proyecto de Sotos Ocean of No se llamaba Oceans of No océanos de conocimiento hechos por telemática y el final es ahora ya veis que en 15 minutos que yo puedo contaros pero es decir el final es de repente nos damos cuenta de que en 2011 se apaga la luz en 2011 se apagó la luz se apagó o sea no teníamos ni calefacción en Cuenca no había dinero para pagar calefacción 4 bajo 0 con los guantes puestos y trabajando todo el dinero de investigación 0 pero no solo 0 yo que ya había sido un tipo listo me había enterado había ido a Europa había conseguido un proyecto europeo el rector me dijo el dinero del proyecto europeo para pagar nóminas y aún están pagando el 30% de recargo que le ha cargado la Unión Europea y a mí con el culo al aire como investigador porque no pudimos hacer la investigación recibimos el dinero y se lo gastaron en pagar nóminas eso fue del 2011 a 2014 cerramos los talleres cerramos los laboratorios hoy la tecnología es barata es asequible y es ubicua no es lo que teníamos nosotros antes que había que pedir a la gran multinacional entonces nos hemos dado cuenta de que ahora que hay que parar podemos mirar hacia atrás entonces nos hemos dado cuenta de que José Luis Brea Sarmiento José Antonio Sánchez etcétera etcétera es decir han ido construyendo han ido construyendo han ido creando han ido produciendo en sus labs algo que nosotros hemos llamado colecciones y archivos de arte contemporáneo las colecciones y archivos de arte contemporáneo es el patrimonio que hemos generado un patrimonio virtual que no está en ningún museo ni es algo que por ahora se pueda tocar pero que hay que llegar a tocar y lo que yo propongo aquí es trabajar en esa dirección es decir que todos los que vamos a hablar de labs y sobre todo los históricos que hemos estado décadas trabajando y produciendo tenemos que ponerlo divulgarlo ponerlo a disposición y hacerlo asequible ¿vale? esa es la disposición porque en nuestro caso crear un CAC crear unas colecciones y archivos es una cosa muy compleja pero tiene un organigrama fantástico porque como veis tiene recursos humanos propios que es la universidad tiene recursos docentes propios que es la retroalimentación con los programas docentes tiene un patrimonio que es real es decir son todas las producciones que yo podía estar enseñando durante horas y horas y horas y el señor Sarmiento y el señor Brea lamentablemente no pero su legado el señor etcétera etcétera y luego una documentación y una documentación que hay que reclasificar porque mucha de esa documentación realmente es patrimonio es decir no es revista o libro puesto en una biblioteca entonces en ese contexto es donde estamos nosotros trabajando ahora o sea este es el gran proyecto y es un proyecto que nos ha permitido pues generar confianza y que por ejemplo Elga de Alvear nos done la colección Parquet ¿vale? para asimilarla a nuestras colecciones hemos conseguido que la Diputación de Cuenca nos ceda los derechos de gestión del gabinete de música electroacústica una máquina que durante desde los años 70 iban los mejores artistas a hacer música electroacústica pero está dentro de la máquina no se ha escuchado desde entonces hay que ponerla en funcionamiento sacarla digitalizarla colocarla en la red y ponerla a disposición esos trabajos están por hacer y cada uno tenemos nuestra cuota de responsabilidad con nuestros propios digamos colecciones archivos patrimonios etcétera por lo tanto para terminar yo invito a que los Media Labs contemporáneos que son mucho más complejos que están produciendo que están haciendo lo que yo os he contado que hice en los años 80 tomen conciencia desde el primer momento porque es mucho más fácil hacerlo en tiempo real que hacerlo con 20 años de decalaje entonces eso es lo que yo quiero transmitir aquí y bueno pues que mi pequeña experiencia pueda servir para ayudar al debate gracias